Buscando por la carita Me da pechotipo Como un loco tomando desde el día en que te vi Hasta otro mundo Yo te llevaré Te la aseguro Eres única en mi vida Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime que puedes Bienvenidos a un nuevo vídeo Ha sido un vídeo con una entrada Enérgica, hermano. Tengo varias cosas que deciros Un montón de cosas que deciros. En primer lugar O sea, hoy a miércoles somos 199.824 suscriptores Estamos a punto de llegar a los 200.000 y la verdad es que estoy Súper contento con el apoyo del canal Hemos crecido más de 45.000 suscriptores En los últimos 30 días, pero déjame decirte que Quiero hacer una cosa, no estamos conformes ¿Qué? Porque somos la familia más fuerte, hermano ¡Hermano, ningún canal subió tan rápido! Vamos a demostrar al mundo entero quién es el canal Y la familia más fuerte. Vamos a conseguir 100.000 suscriptores en 30 días Algunos me dijeron la semana pasada No puedes crecer 20.000 suscriptores En una semana. Todos en los comentarios Me lo decían. Y lo hemos conseguido En 6 días hemos crecido 20.000 suscriptores Así que vamos a por esos 10.000 suscriptores En un mes. Vamos a demostrarle Al mundo que nada es imposible Que no se puede vencer a alguien que no para de intentarlo Que me lo ha enviado Jim Saylor Ya sabéis que es la marca de ropa que patrocina el canal Y la verdad que estoy súper súper contento con ellos ¡Vamos a este! ¡Vamos a este! ¡Vamos! Este ya lo habéis visto. Me han mandado otro porque me ha gustado mucho Calidad súper... Bueno, yo no me puedo ver Porque no tengo ahí el... un espejo Pero esta es... Ahí. Para que lo veáis como me queda Por delante, va ajustada Es una talla L, ¿vale? Que se la regaló a Luis en la batalla de físicos de suscriptores 2 Que ganó el resto de dos miradas Se la regaló a él y me dijo Me han dicho a la Jim Saylor, tío, por portarte bien Porque no era nada apartado Sino que yo lo hice porque... porque quise Pues me han mandado esta Fijaros que van súper ajustadas Van súper bien Y es súper bonita, tío ¿Sabéis? Vais encajadas Tengo la azul, Pablo, aquí está Y ojalá pudieseis tocarla Porque la calidad es súper buena Deciros que Jim Saylor va con las cosas muy serias De hecho, tenemos un viaje dentro de 3 semanas Para hacer unas cuantas cositas Que ya lo veréis por aquí en el canal Y luego, dentro de unos cuantos meses Tenemos pactado otra cosa Que os van a flipar Me gusta porque es una marca Que se quiere posicionar por calidad Y no por otra cosa Esto sí es calidad, ¿vale? Jim Saylor, fuerza explosiva Van a hacer historia Tenéis el link en la descripción La ropa que lleva el chico El padre de la familia va fuerte Y lo que vamos a hacer Lo que le estaba explicando ahora mismo Al cámara ¿Cómo lo vamos a hacer? No va a ser un 10 por 10 Que el método alemán Todos los que conocemos es un 10 por 10 Básicamente un 10 por 10 Sería coger, por ejemplo Un press de banca, ¿no? 10 series de 10 repeticiones Quiero llevarlo como a otro nivel Complicarlo mucho más Entonces, lo que voy a hacer va a ser Va a ser un 10 por 10 de pectoral Y un 10 por 10 de espalda Pero básicamente lo que vamos a hacer Va a ser un 5 por 10 en press de banca Porque es flexo, extensión Y luego vamos a hacer 5 por 10 en abducción y aducción ¿Vale? De pectoral Así atacamos al pectoral Desde todos los ángulos ¿Qué es lo que nos interesa la hipertrofia? Porque la hipertrofia Tienes que atacar O sorprender al músculo Desde diferentes ángulos Entonces, lo que voy a hacer Va a ser trabajar en super serie 5 por 10 en press de banca Y después voy a ir a las dominadas 5 por 10 Y las dominadas En vez de jalar nada más También lo que voy a hacer va a ser Remar Y hacemos lo de atacar al músculo Desde diferentes ángulos Como he dicho Cuando acabe estas 100 repeticiones Que van a ser 50 y 50 200 repeticiones vamos a hacer Va a ser la hostia Así que... Que empiece El peso que tenéis que utilizar Es el 60% del 1RM ¿Vale? Una carga con la que tenéis que hacer 15 o 16 repeticiones Porque si no, no aguantáis Y las dominadas que no puede hacer 10 repeticiones Pues que trabaje Por ejemplo, alguien que puede hacer Solo 8 Que trabaje a 4 o 5 dominadas ¿Vale? O por ejemplo el training Poder hacer jalón al pecho O por ejemplo el training Poder hacer jalón al pecho Pues vamos... Vamos... Ahí vamos ¿Vale? ¿Cuánto harías tú de descanso? Sí. Entre 30 segundos y un minuto como máximo. Es lo que yo recomiendo. Es decir, que si haces todo todo el rato, seguido, seguido, seguido. Esa camiseta me gusta. Se hace fuerte. No. No. No, no. No, no. 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 1 joder Primero a 100 10 con 52 100 minutos Para que la gente luego diga no es que necesito 2 horas para entrenar Me tiro 6 horas entrenando Una de las ventajas de estos tipo de entrenamientos Por ejemplo es el ahorro de tiempo Que se pueden quemar mas calorias Que el extremo metabólico es mucho mayor Ostias ya ves Un saludo Plus, la hora de llegar a las 15 horas Un saludo Paz Un saludo Un saludo Un saludo Haciendo Más Un saludo Es que le puedo subir un poco más de peso Sí, lo estaba diciendo la cámara yo Que si por ejemplo ahora os veis que no podéis llegar a las 10 con esa carga No seáis burros ni seáis Eso es, no empecéis a tirar de cuello ni de lumbar Ni a aprender la técnica, que al fin y al cabo es un entrenamiento Pero que hay que intentar llegar a las 10 repeticiones Y si mi cuerpo no puede llegar con esa carga Yo necesito ahora bajar un poquito Pues lo bajo sin problema Porque al fin y al cabo tu cuerpo no entiende de kilos Tu cuerpo entiende de intensidad Es decir, Mónica puede entrenar, por ejemplo, el pre-devant con 80 kilos Y yo con 120 Entrenar a la misma intensidad Y su cuerpo no va a saber lo que son 80 kilos ni 120 Sino que va a entender que está entrenando a un 80% de su entidad ¿Y sabes qué vídeo se me ha ocurrido con esto que acabas de decir? ¿Qué vídeo? Hacer un entrenamiento a ciegas ¿Eh? Esta es buena ¿Qué vídeo? Es que el va a entrar a hacer el de pierna, yo le estoy haciendo, va a ser mucho más duro el de pierna que el que estoy haciendo yo Y me ha dicho, yo creo que voy a descansar más de 30 segundos Entonces, yo lo que estábamos hablando es que no tiene por qué ser 30 segundos Que significa descansar un minuto, descansa Tienes que intentar escuchar a tu cuerpo Pero si tú a los 30 segundos estás como para hacer la siguiente serie, entonces hazlo Si necesitas un poquito más de 30 segundos o descansa un poquito Tampoco es plan de que nos cuide, es que nos dé un yuyu y nos caigamos aquí Plan solo han sido 20 minutos 20 minutos Vale chicos, hasta aquí el vídeo de hoy quiero deciros Si queréis que traigamos al canal el entrenamiento de hombros y de brazos del método alemán explosivo También el de tren inferior, aunque tú muy caro lo vas a hacer ahora Vamos a por esas 100.000 suscripciones, vamos a demostrarle al mundo cuál es el canal más fuerte Siempre recomendados hermanos Quiero seguirme por mi Instagram porque esta semana batalla de suscriptores 3 Uff, todo el mundo quiere ir a esa batalla Todo el mundo va a estar en esa batalla Déjame decirte eso Venga, nos vemos en el próximo vídeo antes de lo que te imaginas Sube como Puma Cabrón Joder eh, me quieres ganar a cabezón y... Difícil eh Jajaja ¿Me has traído la marcación? Sí, sí Uff Es una super... Joder eh A mercancía eh ¿Qué será? Jajaja Jajaja Jajaja